¿Qué hace un auditor? ¿Quieres aprenderlo? Vesco Consultores te acompaña en la aclaración de estos temas. Podrás aprender todo sobre el papel que tiene un auditor en una empresa. Si crees que este video puede ser útil para tus amigos, compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube para más contenido. Vesco ¿Cuál es la responsabilidad del auditor? Un auditor es independiente a la empresa y es contratado por la entidad para tener una seguridad razonable de que los estados financieros se han preparado de acuerdo al marco legal, técnico y contable del cumplimiento tributario. Bajo esa línea, los negocios se acercan a quienes se dedican a la auditoría para solicitar este servicio externo y profesional. El objetivo de un auditor es emitir una opinión. Al final del trabajo de auditoría se estructura el punto de vista del auditor, donde especifica si la información contable cumple con los requisitos antes mencionados o no, así como si tiene debilidades a reforzar. ¿Cuáles son los tipos de opinión que puede dar un auditor? Se establecen dos tipos principales, pero existen cuatro. Opinión no calificada, opinión calificada, opinión negativa, abstención de opinión. ¿Qué es la revisión de campo? Una vez se tenga claro cuál es el objetivo de la auditoría, ya sea propósito general o propósito específico, el auditor se presenta a la empresa y realiza las pruebas requeridas, evalúa el control interno, recolecta la evidencia suficiente o la más adecuada, pues se relaciona con la cantidad y la calidad de la información anteriormente recogida, y depende del auditor cuál toma en cuenta. Sigue viendo nuestros videos informativos en nuestras redes sociales. Que tus impuestos y contabilidad ya no sean un problema. Contacta a Vesco Consultores para apoyarte.